¿Qué pasa si vuelves a un nuevo vídeo? Yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, dale muchas veces porque ayuda a un huevo, en serio, dale así mucho porque se envían muchos mensajes a YouTube y YouTube dice, oh, este vídeo lo peta, así que hazlo, ¿vale? Por cierto, otra cosa que puedes hacer es seguirme por las redes sociales para enterarte de todas las movidas de las que te hablo en los vídeos, pero antes, ¿vale? Es la gracia. Y por supuesto, si quieres seguirme en Twitch para ver los directos y cuándo grabo y demás, pues recuerda que puedes hacerlo, ¿vale? ¿Qué más cositas, gente? Pues nada, como siempre, vamos a darle el saludo y las buenas tardes a Anuel GT, Álvaro Dos Santos, Emi Mega, El Gato, Yael Villafranco Martínez y, por supuesto, todos los que me escribís por otros vídeos como Caleb Dou y, bueno, pues, yo qué sé, tío, Billy Oriam y, yo qué sé, yo qué sé, es que sale por aquí mucha peña, bro, lo equivoco con mis notificaciones, está bien, ¿vale? Eh, todo correcto, gente, lo dicho, Gankyo también, felicidades, muy buenas tardes. Hoy tenemos que hablar de algo muy especial, Call of Duty empieza a resentirse de verdad. Hoy es un vídeo serio, hablando de pasta de dinero y de lo que es el futuro de Warzone y futuro de Call of Duty a muy corto plazo, de hecho, inmediato, de ahora mismo, ¿vale? Están sucediendo muy vidas muy turbias ahora mismo, ¿vale? Te pongo en situación, ¿de acuerdo? Ayer se filtró una imagen de la temporada 5, todo correcto, muy bien, hoy ya es oficial, han dicho que, hola muchachos, efectivamente, esta skin va a ser el operador de la temporada 5, vamos a tener la Tech 9, muy bien. Y como dato curioso, ¿vale? Charlie Intel ha hecho esta traducción diciendo que, oye, en la imagen de la temporada 5 hay un mensaje escrito en japonés que pone Vanguard Coming, ¿vale? Como diciendo Vanguard, que es el nuevo Call of Duty 2021, está llegando, ¿vale? Está ya cerca. Muy bien, está bien, está correcto, todo correcto, todo bien. Esto es algo que ya sabíamos del día de ayer, con lo cual, ¿qué pasa hoy exactamente? Pues bueno, la primera buena noticia es que la CX-9, la Scorpio Nevo, está disponible ya en Warzone y en Cold World, siempre y cuando que compres el pack de Soap, que debería aparecer en la tienda dentro de poquito tiempo, ¿vale? De hecho, se supone que si reinicias el juego, lo acaban de actualizar y puedes ya pillar el pack de Soap, o un chanchullo extraño raro, pero el caso es que está Soap, con la CX-9, ¿vale? Ahora bien, no acaba aquí el asunto, ¿vale? Todo esto, evidentemente, lo puedes comprar y obtener en el Cold World, además de Warzone y tal, ¿vale? Pero el caso es que van a meter distintas cosas melee, como un mazo y demás, ¿vale? Que se supone que tenían que llegar en esta temporada, pero que van a llegar con un pack. Cosas turbias, ¿vale? Pero, a ver, vamos por parte. Esto no es de lo que yo te quería hablar, ¿vale? Simplemente son noticias que están por ahí, pero lo realmente interesante es esto, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Y tú dirás, Talen, ¿qué es T-Mobile? T-Mobile, T-Mobile, ¿qué es? Pues es una compañía, es un conglomerado de marcas de telefonía móvil, ¿vale? Que patrocinaba el competitivo, la liga y, además, o mejor dicho, sí, patrocinaba el competitivo y la liga tanto de Call of Duty, sino que además también Overwatch, ¿vale? Estamos hablando de una compañía como, por ejemplo, podría ser Movistar, aquí en España, o G2 Vodafone, que son compañías que están muy metidas en el mundo de los eSports, competiciones electrónicas de videojuegos y demás, donde se mueve muchísimo dinero en publicidad y se apoyan marcas y demás, ¿vale? Pues, digamos que eso, pero multiplicado por 10 o por 100, ¿vale? T-Mobile es una compañía muy tocha, muy seria y que invierte muchísimo dinero en aparecer ahí, porque a fin de cuentas son competitivos y quieren estar en el número uno, quieren conseguir un montón de usuarios en su compañía de teléfonos y demás, ¿vale? Y dicen, pues nada, si todos los chavales están viendo el deporte electrónico de Call of Duty o de Overwatch, que es Activision Blizzard, Overwatch es de Blizzard, ¿vale? Activision igualmente, como Call of Duty, pues ahí estamos, vamos a tener ahí un patrocinio de la leche. Pues bien, T-Mobile ha dejado ese patrocinio con Call of Duty, ¿vale? Y con Overwatch o con Activision Blizzard y en todos sus allegados, ¿vale? Esto es algo que yo ya vine avisando desde que salió la movida de lo que pasaba en las oficinas de Activision, ¿vale? Y esto es algo que también se sabía a gritos, porque Activision estaba en una posición dominante total, ¿vale? Lo está petando y lo sigue petando, o lo petaba, mejor dicho, con Call of Duty, con el WoW por parte de Blizzard, con Overwatch y toda la movida esta, ¿vale? Estaban en una muy buena posición y la única manera de venirse abajo eran ellos mismos, ¿vale? Es lo mítico de, este juego solamente se puede matar a sí mismo. Pues literalmente ha llegado a esa situación, pero con la compañía, ¿vale? Han tirado su reputación a la basura, ¿vale? Y ahora mismo estar asociados a ellos, invertir dinero en ellos, apostar por ellos, participar en sus movidas, a ti como una empresa de terceros, te afecta más de lo que crees, ¿vale? Porque esta decisión que ha hecho T-Mobile no es una decisión que yo pueda decir de Tío, si te asocias con él y ellos son malos, pues tú también eres malo, ¿no? O sea, eso puede ser un comentario que yo puedo soltar aquí, más o menos acertado, pero la realidad es que T-Mobile está llena de profesionales del marketing, de la imagen, del mundo corporativo, ¿vale? Que analizan, que hacen estudios y saben perfectamente cómo puede afectar a tus clientes el hecho de que estés asociado con una marca mala, como es ahora mismo públicamente Activision una marca mala, eh, afecta. Y la respuesta básicamente es, me piro de aquí. Dejo de darte millones, dejo de darte dinero, me voy a otra y punto, ¿vale? No olvidemos que Activision vive de la publicidad y vive de lo que la gente invierte y gasta en sus juegos. Y yo sé que la gente va a seguir jugando, porque a la vista está, seguimos jugando, ¿vale? Más allá de lo que suceda a nivel corporativo en la empresa. Eso nos da igual, queremos el juego, ¿vale? Nos da igual hasta cierto punto, pero en definitiva, a la gente normal por la calle lo único que le interesa es que Call of Duty siga funcionando y demás, ¿vale? O sea, pasan olímpicamente de esto que te estoy hablando, pero ¿qué pasa si estas empresas dicen, ya no te doy dinero? ¿Para qué me voy a anunciar con tu marca si tu marca es mala? ¿Vale? Y ahí Activision va a decir, hostia, pues si no recibo tanto dinero no puedo invertir en un Call of Duty anual, no puedo invertir en tantos eventos competitivos, no puedo invertir en una liga, no puedo invertir en publicidad para mis otros juegos. Y poco a poco se te empieza a hacer el lío y se te da la vuelta, ¿vale? Imagínate si mañana nos despertamos y vemos a Microsoft diciendo no se vende un Call of Duty más en una Xbox, ¿vale? Parece una locura, pero también parece una locura que este mobile, algo tan importante, se pire, ¿vale? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, PlayStation dice oye, que aquí en Japón somos súper, hiper, mega respetuosos, tenemos un montón de cultura, somos súper inteligentes, no vamos a permitir la cultura del odio, no vamos a permitir la cultura fea que está representando Activision, mañana mismo Warzone queda excluido de nuestra tienda de PlayStation, ¿no? Y tú enciendes tu Play y ya no está Warzone. Hostia, eso es una movida. Pues literalmente estamos hablando de una situación muy parecida, ¿vale? La que te mobile dice, ya no quiero aparecer en tus carteles, se acabó, ni un duro más, me piro. Pues imagínate eso, que PlayStation lo hace, Microsoft lo hace, ¿en qué queda Activision? ¿En su tienda? ¿De PC? Ya está. Jugarían en PC porque PC es un mundo abierto, no hay puertas, ni dueños, ¿vale? Saco mis juegos ahí y ya está, o sea, es delicado y es complicado, ¿vale? Y es muy serio lo que ha pasado, y por eso le he dedicado ya varios vídeos en estas últimas semanas, días, porque esto es serio, tío. Esto es una movida muy heavy, ¿vale? Esto es una movida muy heavy. El caso, poco a poco, ya os he contado cómo va el tema de la temporada 5, se va a pronunciar el Call of Duty nuevo en esta temporada 5, y a nivel movidas, ya lo estás viendo, Activision peligra, ¿vale? Y Call of Duty peligra, Warzone peligra, Overwatch peligra, está difícil el asunto en las oficinas de esta gente, ¿vale? No por lo que hacen, sino por lo que se les viene encima. Dicho esto, me despido. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte, campeones.